Música 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 Muy buenas tardes chiquillos, les queremos recomendar en esta dinámica que la letra la enseñen primero nosotros ya la ensayamos con acá los caminantes del grupo Nuestra Señora de la Paz y ahora vamos a hacer los pasos todos en cuclillas y la canción se canta así uno ya la saben uno, dos, tres Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y que además fue el primer hombre que puso un juego de pie y ahí nos paramos ya vamos de nuevo abajo uno dos, ah el paso es así tan 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 muy bien uno, dos, tres Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y que además fue el primer hombre que puso un huevo de pie muy bien muy bien ahora yo voy a decir voy a volver a bajar y voy a decir como lo puso de pie de nuevo de que manera de pie ya esa es la de abajo de nuevo vamos a volver a cantar y hay que estar atento para subir rápido ya a la cuenta de tres uno, dos, tres Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y además fue el primer hombre que puso un huevo de pie como lo puso de pie de que manera de pie y quien lo puso y quedamos abajo y decimos Colón vale el que sube va a salirse del juego es como un nervioso y quien lo puso Colón y ahí no sube se quedan abajo ya a la cuenta de tres uno dos tres Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y que además fue el primer hombre que puso un huevo de pie como lo puso de pie de que manera de pie y quien lo puso Colón ¡Chao! 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 ¡A fuera! ¡Segunda trofa! ¡Chao! ¡Papá! ¡Chao! ¡Chao! Y ahora vamos a hacer la primera trofa y la segunda ¿Ya? La primera vamos a hacer la segunda si es que no se equivocan en la primera a la vuelta de tres uno dos tres Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y que además fue el primer hombre que puso un huevo de pie como lo puso de pie de que manera de pie y de que forma de pie y quien lo puso Colón ¡Chao! 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 ¡Que se vaya bien! Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y que además fue el primer hombre que puso un huevo de pie y quien lo puso ¡Chao! 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 una segunda trufa uno dos tres Doña Isabel y don Fernando el café estaban tomando y el color viniendo un huevo que ponga un huevo de pie como lo puso de pie de que manera de pie de que manera y quien lo puso Colón ¡Chao! ¡Chao! si te gustó el video compártelo coméntalo dale me gusta suscríbete y... ¡Buena casa! ¡Hola! 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 Me quiero mandar un saludo al grupo San Ignacio de Loyola de Concepción que cumplieron hace poco 73 años ¡Este es el saludo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vemos!